Y cuando nadie se lo esperaba, TheFuckBoom subió un episodio de más de 3 minutos. Amigos, les presento SkippyTheToilet66. Y sí, muchas de las teorías que comentamos en este canal se hicieron realidad. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like. Eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Después de una semana sin SkippyTheToilet, TheFuckBoom hizo historia. Publicando el episodio más largo hasta el momento en una sola exhibición. Y comenzamos con una guerra entre los SkippyTheToilet y los Cameraman. Pero esta vez sin la ayuda de los titanes. Porque ya sabemos cómo terminaron los titanes en el último episodio. Podemos ver cómo los SkippyTheToilet están atacando con todo para eliminar a los Cameraman de esta zona. En esta toma podemos ver que los Cameraman, que son un poco más grandes, cuentan ahora con unos lanzacohetes. Cosa que hasta el momento nunca habíamos visto. Y de pronto aparece un camera helicóptero con algunos misiles integrados. Para ayudar en el ataque contra los SkippyTheToilet. Todo parecía ir bastante bien. Hasta que de pronto un misil alcanza el helicóptero cámara y lo derriba completamente. Estamos viendo una batalla entre los Cameraman y unos SkippyTheToilet. Donde por primera vez los titanes no están aportando ayuda. Un tú a tú. SkippyTheToilet normal contra el Cameraman normal. Ahora mismo estamos viendo el Popcámara intentando derribar este SkippyTheToilet con un arma que ya habíamos visto anteriormente. Y lo logra. Momentos después podemos ver a otro Cameraman con una escopeta que esta sí es completamente nueva. Y al fondo de todo aparece Dafukboom una vez más. Con este clásico orbe verde que lo caracteriza cada vez que aparece. Pero como pudieron ver aparece y luego desaparece. Y chicos aquí llegamos con el primer secreto importante en este episodio. Ya que cuando aparece Dafukboom en forma de orbe y luego desaparece. Le llega una notificación en el iPad al Popcámara. Pero cuando ves la toma lentamente. Podemos ver que cuando el Popcámara saca el iPad. Este tiene un tipo de hackeo. Ya que al principio se puede ver un color verde antes de ver la imagen. Y amigos adivinen quién aparece aquí. Así es Dafukboom. Así que la orbe que vimos hace un momento. Simplemente llegó para notificar a los Cameraman que están perdidos. Que no hay titán que pueda ayudarlos en este momento. Quiero que en este momento dejes tu like si no te diste cuenta de este secreto. Y suscríbete para más secretos así. Y esto es así porque la imagen que pone Dafukboom en su iPad es de los dos titanes derribados. Cuando esto no fue así. Es más, ninguno de los dos fue derribado. Ya que el G-Toilet para empezar le quitaron la cabeza. Y el Skibidi científico escapó. Así que esta imagen es falsa. Pero la usó Dafukboom para los Cameraman para alertarlos de que ahora están solos. Y que ya no pueden estar escondidos detrás de las espaldas de los titanes. Y ahora tienen que hacer algo ellos mismos para vencer esta guerra. Sí, Dafukboom los engañó. Pero simplemente lo hizo para motivarlos y que no se rindieran. Y aunque no tuvieran titanes ahora mismo en batalla. No importa. Porque ellos también son muy fuertes y pueden contra quien sea. Y eso fue lo que pasó. Ya que una vez que vieron que los titanes están derribados. Los Cameraman enfurecieron. Se llenaron de ira y fueron completamente a por los Skibidi Toilet. Sin piedad alguna. Golpe tras golpe. Ninguno va a quedar vivo en esta zona. Y vaya agresividad que estamos viendo. Por todas partes donde veas. Hay Cameraman golpeando con todas sus fuerzas a los Skibidi Toilet. Y cuando apareció un Skibidi mucho más grande y poderoso que este Cameraman. Llega una vez más Speakerwoman a salvar el día. Y esto fue lo que comentamos en un video. Y se cumplió. Y no solamente ataca a Speakerwoman. Sino también Dark Speakerman. Esto está siendo demasiado épico. Evidentemente los Skibidi Toilet no se van a detener. Y siguen atacando como sea. Pero antes de que eso pasara. Algo le impacta la cara a este Skibidi Toilet. Un dardo que ya había visto antes. Y claro que sí. Es de nada más y nada menos que de Camerawoman. Otra woman que se une a este episodio. Y que podemos ver que ya anteriormente había derribado algunos Skibidis en esta calle. Así que el Popcamar aprovecha esto y sigue avanzando. Y de repente aparece un nuevo Skibidi que va a dar fin a esta batalla. Pero de pronto aparece otro Skibidi hackeado de la nada y lo derriba. Y es nada más y nada menos que TV Woman. Las tres Woman en un solo episodio. Esto es épico. Chicos, yo lo comenté. No me quisieron creer. Y el día de hoy le atinamos a otra teoría. Las Woman iban a aparecer en el siguiente episodio. El Popcamar ayuda a este Speakerman a levantarse mientras vemos a Darkspeaker detrás. Y ahora sigue el último. Un Skibidi araña mucho más grande y mucho más fuerte. Y está decidido a eliminarlos a todos. Pero de pronto algo sucede. Disparos por aquí, disparos por allá. Chicos, hay que darle la bienvenida al Cameraman valiente. Que llega una vez más a salvar el día. Y así es como se reúnen todos en un solo episodio. Las tres Woman. El Cameraman valiente. Y Darkspeaker. Pero esto no es todo. Ya que cuando parecía que todo iba bien. Al final aparece el gran villano de esta historia. El científico Skibidi. Y no viene solo. Viene muy bien acompañado. Y saben los Cameraman que contra ellos no pueden hacer mucho. El primer Skibidi que sale de este humo negro. Es el Skibidi policía que vimos en el episodio pasado. El segundo Skibidi es el que aparece en la izquierda. Que tiene unas sierras en lugar de manos. El lado derecho, otro Skibidi que tiene muchos misiles integrados. Y al final, el científico Skibidi. TV Woman sabe perfectamente que no va a ser suficiente todo lo que tienen en este momento para enfrentarse al Skibidi científico. Así que decide agarrar a Speaker Woman y a Camera Woman e irse de este lugar. Momentos después podemos ver que este TV Man hackea al valiente Camera. Porque sabe perfectamente que este loco es el único que va a querer enfrentar a todos estos Skibidis. Y evidentemente lo iba a llevar a que desapareciera de este mundo. Y este TV Woman lo sabe perfectamente. Así que lo hackea para mandarlo a otro lugar más seguro. Y después llevarse al Dark Speaker Man. Que de igual manera tenía intenciones de atacar a todos los Skibidi Toilet que habían aparecido. Pero esto evidentemente es imposible por ahora. Y solamente queda el Pop Camera que se ponga en un lugar seguro. Y así lo hace. Yendo a este contenedor donde hay algunos Camera Man y Speaker Man ya asegurados. Y un TV Man preparados para llevárselos a un lugar seguro también. El único que no pudo ser salvado fue este Camera Man. Que le arrancaron la cabeza sin piedad. El culpable un mutante Skibidi. Que el TV Man que vimos hace un momento intentó derribar. Pero evidentemente con sus lentes esto es imposible. Y nos regala por última vez esta mirada. Que vaya que intimida a cualquiera. Y cuando parecía que el episodio había terminado. The Fuck Boom nos regala una escena más. Todo mundo fue teletransportado a la base secreta de los TV Man. Podemos ver infinidad de ellos en esta zona. Nos abre la puerta al TV Man gigante. Y podemos ver a las Woman impresionadas de lo que están viendo. Evidentemente la única que no está impresionada es TV Woman. Porque ella conoce perfectamente este lugar. Como ya les comenté tenemos TV Man por todas partes. Arriba, abajo, pegados en la pared. Y aquí conocemos a lo que parece ser un ingeniero TV Man. De lado izquierdo tenemos otro modelo TV Man. Y de lado derecho creo que es un TV Man más convencional. Y este ingeniero TV Man se le acerca al Pop Camera y en teoría lo está reparando. De hecho si son observadores podemos ver que del lado derecho tiene una etiqueta con su nombre. Solamente que no logro descifrar qué número es. Creo que sus iniciales es TD0 o TDO o algo así. Y cuando el ingeniero o científico TV Man deja de reparar al Pop Camera llega a lo más épico de este episodio. Se abre una puerta y se puede ver una luz inmensa. Chicos, el titán TV Man está de vuelta. Amigos, le hemos atinado a muchísimas teorías en este canal. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo y dejes tu like ya si quieres que haga otro análisis a profundidad de Escribirito alet66. E imaginar lo que puede pasar más adelante. Porque vimos de todo. Un episodio de 3 minutos donde Dafukboom nos dejó caer todo lo que tiene y todo fue bastante épico. Pero como siempre déjame saber tú qué opinas. Aquí en la caja de comentarios es libre de poner lo que tú quieras. A lo mejor es comentarios y teorías les daré corazón. Si te gustó este video dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!